Hola, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Lio, y hoy, bueno, tengo un video bastante especial, porque es un video que me están pidiendo mucho, por fin que haga un video con mi novia presentándola, así que bueno, por fin les voy a presentar a mi novia, ella es una personita muy, muy, muy especial, porque es la persona que me acompaña siempre, que está conmigo, y bueno, decidí hacer un video con ella para que la conozcan un poco mejor, ya que aparece siempre en mi Instagram y en mi video, ella es Amira Hediak, mi novia, presentable. Bueno, soy Amira Hediak, tengo 21 años, y... Y sos hermosa. Tude por vida, así que si me querés, me tenés que querer el sobrenado y todo. En un minuto, una persona puede hacerte sentir lo que otra no consiguió en años, porque es cuestión de química, no de tiempo. La vida es sabia y sabe exactamente a quién poner en tu camino. No existen los encuentros accidentales, al contrario, todo tiene una razón, un porqué y un motivo. Chico, estamos acá, escuchan, con esta, con esta máquina así, se le escuchan el corazoncito a Roma, escúchala, eh. Bueno, el corazoncito. Este es un video totalmente dedicado a Roma. Esperando que cuentes que nació Roma. Como ven, la cuna de Roma. Lo máximo. O sea, es re importante para nosotros porque no sabíamos cómo iban a reaccionar, así que es re importante. El día que nos conocimos, nos dimos un beso. Y yo te elegí a ti pa' compartir en la vida. Sin calma hasta viejitos. Cuidarte cada día. Y yo te elegí a ti. Bueno, la panza en esta etapa, les voy a contar, porque ya soy un poco obstetra. La panza en esta etapa empieza a bajar. Ven, esto estaba, antes estaba como más así. Y ahora empieza a bajar la panza porque se está acomodando, Ronita, acá. Te estás acomodando, Ronita. Empezás a encajar para salir. Y bueno, y empezás a estar más abajo, más abajo, más abajo, hasta que tuc, y salís. Estamos en la semana 35. En 5 semanitas ya te conocemos. Así que bueno. Estaba hecho un pelfado. Y bueno, a tus pampesas. Bueno, Roma te amamos. A toda la gente que está mirando este video, les queremos también decir... ¡La bomba, chabón! Pará. Les queremos decir a toda la gente que estén mirando este video que gracias por el apoyo, gracias por estar ahí siempre, gracias por acompañarnos en este sueño. Porque es un sueño ser papá también, es un sueño, es algo hermoso. Entonces, les queremos agradecer porque siempre estamos leyendo sus comentarios. Estamos viendo que también siguen en el Instagram de Roma, que nos están siguiendo, que nos están siguiendo a nosotros, que nos vangan, que nos den like. Roma, tenés en Instagram y te siguen 110.000 personas. Sí, Roma, es un flash. Tenés en Instagram, tenés 110.000 seguidores y más like que yo. Así que es un flash. Y bueno, a toda la gente que está ahí siempre apoyándonos, les queremos agradecer de corazón. Gracias por estar ahí, los amamos. Y bueno, ya dentro de poco Roma va a nacer. Y te vamos a tener acá para que compartas todo esto con toda la gente también. Así que, Roma, te amamos y los amamos a ustedes. Gracias. Bueno, gente, me estoy cambiando. Estoy acá en un cuarto donde acá tenemos todas las cosas. Y ahora me voy a cambiar para pasar a la sala de parto. Muy nervioso, pero feliz. Así que no puedo creer o lo voy a hacer, papá. Chicos, estoy muy nervioso. Miren, ya estoy cambiado. Ahora vamos a pasar a la sala de parto. A mí ya está adentro. Estoy muy nervioso. La verdad que es un flash. Es un sentimiento único. No puedo explicárselo porque es algo... No puedo hablar. O sea, estoy contento, feliz. Es como son muchos sentimientos a la vez. Pero bueno, les quiero contar todo. Quiero tratar de grabar todo. Lo que pasa es que es muy difícil entrar con el celular. Pero voy a hacer todo lo posible para poder contarles y grabar todo lo que va a pasar. Los quiero un montón y gracias por estar ahí. Por el aguantar. Qué nervioso. Bueno, acá estamos. Yo paré con una viejita. Acá estamos. Estamos bien. Por ahora, estamos bien. Ya me están doliendo las contracción. ¿Y qué fue la información por el espacio-lárquico? Yo estaba en un mes, o sea. Bueno, chicos, miren lo que me pusieron. Parezco, ¿qué parezco ahora? Aladín. Una vieja, ¿viste? Aladín. Bueno, estamos acá en la sala de parto. Nadie sabe que estuviera, ¿no? Estamos acá con Ami. Y estamos esperando a Romita, que ya está ahí. Ya está, ¿no? Ay, mamá. No, no estoy re fea con esta copia. No, no. A ver, déjame peinar un poco. No te está mostrando. No, no está. Bueno, chicos, ahora en un ratito ya viene Romita. Así que nada, estamos acá re ansiosos. Estamos esperando. Si bien, alguien te va a gustar el video. Porque nadie sabe que esto es con el celular. O sea, lo pasé de infragante. No, a esto no. Me lo voy a sacar. Ay, yo también. Dios, me queda horrible. ¿Nos queda o no nos queda? No, a mí no nos hace culo. En Estados Unidos seguramente el parto es diferente. Sí, tú estás en el guión. A mí se me hace así por el foco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Ya lo dictaremos. Tenés que de morgue. Sí, dale. Margulis, permiso, ¿eh? Sí. Con ustedes el doctor Margulis. Un saludo. Majo. Una genia. Tengo el mejor equipo del mundo. Señor, preséntase. Mi hola Fortunato. Ahí va. y por allá el señor crack, el que hace que no le duela así lo entienden mejor porque si no, como decís la netecita no suena, el que hace que no le duela doctor Palota ahí está doctor Palota, genio cuando no funciona la netecita es el palote no, no me hacía matar de mi atrás a mi los ojos, déjame no, 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 no eso, muy bien me encanta trabajando divino todo más, cambiarlo otra vez podemos esto es un servicio esto es un servicio para que traigo más no, 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 no a ver si me dan ganas solita los si te han salido esta húmeda pon una secuenita calcita No se vea ni muy bien Mira lo que es Mira lo que es Me sacaste la luz Mira lo que es Mira lo que es Mira lo que es Mira lo que es Bueno Mira lo que es 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 Bueno gente Seguimos acá Espero les haya gustado muchísimo este video Fue un video muy rápido Muy casero Grabé lo que pude porque no me dejaban grabar Espero les haya gustado mucho que le den like Que se suscriban Si quieren más videos con Roma Bueno Denle like a este video Lleva a cuantos likes Subimos otro video con Roma No vamos a bajarlo No vamos a hacer algo Que llegue a 200.000 likes Para que Ami se abra un canal de Youtube con Roma Vamos a hacer eso 200.000 likes Y Ami se abra un canal de Youtube con Roma Vale amor Y te comprometes a hacer videos con Roma No prometo nada Bueno comenten acá abajo si les gustó la idea Denle like al video Gracias por el aguante Por estar ahí siempre Y bueno Nada Vos saludos a los que no la usa No digas eso Ni sacas eso Chau Roma Chau Roma Hola Somos los suscriptores de Youtube La manita en la boca Como en todas las bibliografías Bueno chicos estamos acá Este es el segundo día con Roma Ami está mirando a Milita Alegrán Eh Este es su segundo día o su primer horda? Su primer día no? No, el segundo día El primer día pasó Claro ¿A qué hora nació? En realidad ya Si su primer día Porque pasaron 24 horas ¿Y a qué hora nació? 12.46 O sea que Ni siquiera pasaron 24 horas Están por ser las 24 horas de Roma O sea Recién está llegando a sus 24 primeras horas de vida Bueno no de vida En el mundo ¿No? Y estamos acá Con Ami Miren lo que es Miren como duerme Come y duerme Como la mamá Come Va al baño Y duerme Como la mamá Porque el papá No le hace El papá trabaja No le enfoco a mi chicos Porque está recién despertada Y bueno Está con Con sus puntos Con su recién 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 parida Vine con panza Le voy sin panza Ey pero ¿Por qué vos la te quedo como una pancita ahí? ¿No tendrás otro? No Imaginate que tuve nueve meses con una panza enorme así ¿Y por eso quedas la panza? Que va a volver todo a su lugar ¿Y por eso que te queda la pancita? ¿O vos decís que hay otro? Yo le preguntaba Le preguntaba Le preguntaron a Margurie Margurie Y me quedó Bueno gente Ya nos estamos yendo de la clínica Estamos re contentos Nos vamos a casa Ahora Les vamos a mostrar como llegamos a casa Cómo Cómo llega Roma al lepto Qué nervios Va a conocer Ahora va a conocer su casita de Roma Vamos Bueno acá fue Les muestro cómo Cómo es El lugar donde estuvimos Acá está la ducha Acá estuvimos Los días de internación En la clínica Así que Ya nos estamos yendo Gracias a ustedes por estar ahí Y gracias por acompañarnos Los quiero un montón A nosotros Yo Los 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 Gracias por ver el video.